La mitad de tu estaz, hoy solo es un vacío Una vida, una mitad de lo que te envío El punto que te atreves sin hablar, tú me quedas conmigo La mitad de tu estaz, hoy solo es un vacío El punto que te atreves sin hablar, tú me quedas conmigo El punto que te atreves sin hablar, tú me quedas conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!